El gobierno de Estados Unidos empezó con el reforzamiento del muro fronterizo que divide el paso Texas de Ciudad Juárez, Chihuahua. Es un plan que inició durante el gobierno de Donald Trump, pero que el presidente Biden decidió continuar. Y según se informó, serán aproximadamente 30 kilómetros de nueva construcción. Hoy así se vio la maquinaria cerca del muro. Precisamente por la mañana, Ciro, platicabas con la gobernadora de Chihuahua sobre el tema de la migración, con Maru Campos. No tardó en llegar la respuesta. No, poco después de esta entrevista, sin hacer mención a la gobernadora, el Instituto Nacional de Migración dijo que mantiene acciones de ayuda humanitaria para estos migrantes que están en Chihuahua.